Fiesta de Catas Cantoras Fiesta de Catas Cantoras Fiesta de Catas Cantoras Besó la nave chicharra Bajo la moral mi apelo Improvisaba Baguala Todas las cuerdas iguales Color de tierra mi canto Fueron creciendo parejo Mi voz, mi sueño y mi llanto La, 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 la lleno de flores mal tiempo, que se venga la ropa y está con su amor. Me voy a reír, porque ni bien entramos, estaban los muchachos, estaban con Coco, bueno, Coco Gómez, amigazo ya, como si nos conociéramos toda la vida, ¿qué decir? Sí, es que somos conocidos. Sí, señor. Se nota. Y llego yo y estaba haciendo... Y digo, por eso me ha llegado la fama. Me está cargando. Me está cargando. Recomiendo en el Fogón, 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 qué grande sos, aquí en Santo Tomé. Ya lo saben ustedes, viniendo de allá, dobla para acá. En 4 de enero, a partir y ya es fácil. Y si venís de allá, dobla para acá y ya está. Más fácil todavía. Más fácil todavía. Coco, me gustaría que hicieras algo en toba, porque sé que tenés sangre toba. Por ejemplo, qué bien que hemos comido, lo que a vos te parezca. Primero un saludo en toba, que sería la y hasta allá. ¿Qué tal, hermano? Buena comida. Y saca lo tal aña chique. Muchísimas gracias. Bueno, por favor. Aparte de... No es muy fácil, ¿eh? No es muy fácil. No es fácil. Me imagino que fluido, así, no charlas, pero entendés. Sí, claro, ¿no? Es muy difícil las conversaciones completas, pero sí entiendo algo, y a pesar de que somos criollos, en el caso sería... Que soy criollo, pero entiendo cosas del toba. Claro, y más que nada lo que pasa con estos idiomas originarios, digamos, al ir desapareciendo, al ir falleciendo, por ejemplo, los mayores, se va perdiendo la costumbre o el hábito de charlar en el idioma, en el lenguaje de los pueblos originarios. Y eso también pierde nuestro país, nuestros principios, se está perdiendo. No le echo la culpa yo a la tecnología, porque eso es buenísimo para el crecimiento de este mundo, pero lamentablemente vamos perdiendo de a poco los valores importantes de nuestros orígenes. Entonces, lo triste es que no lo vamos a recuperar. Siempre yo pienso y digo, ¿cómo? Nunca más. La carta, nunca más la magia de cosas como los reyes magos, como la inocencia del niño. Lo que más es fundamental. Se nos van yendo de a poco y no lo vamos a volver a encontrar. Yo tengo algunas canciones que hago por ahí, que las estoy haciendo, que hablo de eso, que lamentablemente se nos van. Afortunadamente vamos a tener la posibilidad de escuchar algunos de los temas que tu repertorio ha hecho conocido a través, no solamente de tus versiones, sino también de gente como Jorge Rojas, por ejemplo, que te ha grabado. Hay un tema precioso que te lo voy a pedir que lo hagan con los muchachos que te acompañan. Y que me has contado la historia. Y me encanta que yo no me abracés porque lloro. Porque lloro. Una frase tan mágica, digo yo, tan linda, porque yo estaba en la fiesta de marca borrada que hace Jorge todos los años en mayo, donde vive el papá de Jorge, Don Lucio. Es un hombre de más de 60 años que vive solo ahí. Vive con sus cosas, con sus vacas, con sus caballos y con el recuerdo de los chicos que hoy son grandes, profesionales. Y cada vez que van sus amigos a visitarlo, él disfruta tanto, pero lo triste es cuando se van los amigos. Queda tan solo que le cuesta mucho recuperarse. Está a 120 kilómetros de tierra del primer pueblo. Entonces una despedida de ese año, hace dos años. Después de compartir una semana le digo, Lucio hermano, nos vamos. Y yo tengo una amistad con Lucio ya hace varios años, antes que Jorge, con su papá. Cuando Jorge era nochero, yo era amigo de su papá. Y me dice, hermano, voy para darle un abrazo, me dice, vos sabés que estoy apenado, estoy apenado porque se van todos y me quedo solo de nuevo hasta el año que viene. No me abracés, no me abracés, estoy más para llorar que para otra cosa. Pero mirá. Vos sabés que no lo abracé. Yo pensé que me cargaba y no me dejó que lo abrace y me fui. Me fui con esa frase que decía no me abracé porque estoy apenado. Después le comenté a otro autor amigo, que es un abogado que escribe ahí en Formosa, Beto Aranda, y me coautor del tema. Y me mandó una frase. Y le entré a poner música, después hago otra frase. Nació una chacarera que le pusimos después, no me abracés porque lloro. Y la vamos a escuchar en un ratito. Realmente maravilloso. Vos sos un tipo que, un tipo, perdoná que te lo voy a decir, un tipazo, que recorre los caminos de la Argentina y que vive en un lugar donde no has nacido. Porque vos sos chaqueño del Chaco. Chaqueño de la provincia de Chaco. Es decir, no sos del profundo Chaco. No, no, soy del gran Chaco impenetrable. Yo soy del norte de la provincia de Chaco, donde estoy al límite con Formosa y unos kilómetros más estoy con el límite de Salta. Pero provincia de Chaco. Y bañado por el Bermejo. Sobre el Bermejo. Nos divide el Bermejo. O sea, no sé si nos divide o nos une con la provincia de Formosa, el río Bermejo. Es lo que no pasa con los hermanos enterrianos, los santafesinos. No es que nos divide al Paraná. No es que nos une. Exactamente. Hay algo que se me gustaría estar contigo. No sé si lo vamos a hacer ahora o durante el postre, porque tengo un par de minutos. Pero sí, así titulando, qué importancia ha tenido la llegada de ucranianos, de rusos, de italianos, de polacos, de árabes, en el folclore argentino. Impresionante. Yo siempre digo que nosotros teníamos los originarios que tenían los suyos, pero el resto lo han traído la gente de afuera. Y nosotros fuimos adoptando cosas que me toca a mí en esta era, en esta etapa, rescatar unos sonidos fabulosos de acordeones que, gracias a Dios, lo hice a tiempo por los abuelos, porque ya se fueron todos los que tocaban. Me tocó a mí hacer el rescate y grabar Chacareras con dos hileras, que hoy el país está recibiendo este sonido nuevo, distinto, raro, único. Y bueno, tuve oportunidad de hablar con intérpretes como Changos Pasiuk, con Tarragos Ross, y contarles de las cosas que yo hago con dos hileras. Con la verdulera, ¿no? Con la verdulera, acordeón dos hileras. No es que se me ocurra a mí. Lo han hecho los abuelos allá por una cuestión de necesidad. Y yo, al agraver, como primicia, fui yo el primero que grabo. Tiene mucho que ver lo que es esa transfusión, esa mistura, esa maravillosa posibilidad de mantener lo profundo, lo auténtico de lo argentino, inclusive en tu caso del originario, y además ha enriquecido por el aporte de los europeos. Es único. En la zona nuestra es único. Para el folclore, para el cancionero popular es único. Bárbaro. Chacareras con acordeón es único. 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 Como este cordero que hemos comido aquí en el fogón, con una verdura. Muy rico, ¿eh? Un cordero al horno, que es una maravilla. Muy rico. Exquisito. Ya saben ustedes, no solamente la carne a la estaca, las peñas, la alegría del sabor de encontrarse con la gente, sino también estas exquisiteses que cada tanto nos sorprenden. Este cordero está una maravilla. Un buen vino, un buen lugar. El fogón. Lo recomiendo en instantes. Tras escuchar con los muchachos, vayan viniendo nomás, haciéndote temas que se llama... No me abraces porque lloro. Me lo recordaste, es verdad. Recomiendo aquí en el fogón con Coco Gómez y los muchachos. Mencionámelo a los chicos. Sebastián y Cristian son los chicos que me acompañan en este momento, aparte de la banda que no ha venido, están las tres, las voces principales y los instrumentos principales. Está casi todo dicho. Lo recomiendo. ¡Gracias! 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 Amigos que ya han llegado, entreveros de tonada, señal que ya va a empezar la fiesta en marca borrada. Los chacos se han de sentir, hermanados con el grito de un criollo al amanecer en las barrancas del río. ¡Gracias! Música Música Me acopla en el corazón, será una chinosa espina, y aquí les voy a cantar al llegar en la despedida. Tócamelo el rey mayor, antes que me quede solo Hermano si ya te vas, no me abraces porque yo Un mago sabe de amor, me repite la conciencia Padre nuestro soñador, santuario de mi querencia Del Chaco salteño soy, y en la huella del camino De ancoche y al ganobal se vestirá el canto mío No me tengo que quedar, era que tristeza siento Amigo si ya se va pa'l año venga de nuevo Tócamelo el rey mayor, antes que me quede solo Hermano si ya te vas, no me abraces porque yo